¿Cómo está, Alfredo? Tenga usted muy buenos días. Rodolfo, muchas gracias por esta invitación y efectivamente, en primer lugar, nos solidarizamos con los trabajadores de salud que hoy día están emprendiendo una lucha, una huelga, por sus verdaderas reivindicaciones y exigimos a los funcionarios y a la Presidenta, obviamente, atender. Por ejemplo, en ese caso es un convenio colectivo, o sea, un acuerdo de las autoridades con los trabajadores que lamentablemente se incumple. Mire, un derecho legítimo que tenemos los trabajadores son la negociación colectiva que se sistematizan en acuerdos, en convenios colectivos. Lo mismo pasa con nosotros. El año pasado, el 14 de julio, terminó la negociación colectiva. Hemos llegado a acuerdos importantes, pero la sorpresa es de que todo lo que tiene que ver con temas económicos no se han incluido en el presupuesto general de la República y, por lo tanto, nos sentimos burlados, postergados e indignados y por eso que la reacción del Magisterio y los Auxiliares de Educación es que esta convocatoria del jueves 23 a un paro nacional. ¿De cuántos maestros y auxiliares estamos hablando en promedio a nivel nacional? Mire, nosotros somos afiliados, 320 mil maestros. Somos el único sindicato reconocido por el Ministerio de Trabajo, pero además también con absoluta mayoría. Por lo tanto, hay respaldo, pero no solamente es este paro. Nosotros, a través de este medio, Rodolfo, hacemos un llamado a la Presidenta de la República, al Ministro de Educación, al Ministro de Economía, a definitivamente tomar en serio la problemática de la educación. Y en ese sentido, si no hay atención, no hay una propuesta adecuada, idónea, para este jueves 23, obviamente nosotros vamos a convocar una asamblea y vamos a ejecutar un paro nacional, y eso lo sabe el Ministro de Educación. Muy bien, el paro es de 24 horas, ¿verdad? Es un paro preventivo este jueves de 24 horas. Lastimosamente, la educación está totalmente postergada. Nosotros decimos que ya el abandono a la educación también ha cumplido un bicentenario. Mire, hay 164 mil millones de déficit en infraestructura. ¿Cuánto se invierte anualmente? 4 millones. Con eso vamos a necesitar más de 30 años. Dice el Proñet, el 60% de instituciones educativas del país debe ser reconstruido totalmente. Hay cerca de 320 mil estudiantes o niños en edad escolar que, lastimosamente, no están en el sistema educativo, hay deserción escolar, en muchos lugares no hay vacantes, y por lo tanto, esos niños están postergados, están abandonados a libre albedrío y están condenados a la pobreza y, obviamente, a la postergación. Hay instituciones educativas, por ejemplo, el 43% de instituciones educativas no cuenta con agua, el 41% no tiene servicios higiénicos, el 30% de instituciones educativas no tiene electricidad, están totalmente abandonados. Ni qué decir, el 75% no tienen, digamos, internet y contraloría. Recientemente, con el buen, entre comillas, el buen inicio del año escolar, ha indicado de los cerca de 56 mil colegios que hay en el país, solamente 4.100 cumple con los requisitos. Y el 92% definitivamente tiene muchas observaciones y, en ese sentido, nosotros pedimos al ministro de Educación, que hoy en día está tratando de amenazar, se está reuniendo con los directores regionales y estos están convocando a los directores de UGELES y están convocando a los directores de las instituciones educativas para amenazar, coaccionar a los docentes, a los auxiliares, diciendo que van a descontar, diciendo que van a despedir. Cuando la lucha, el paro es un legítimo derecho que está en el artículo 28 de la Constitución Política y hacemos un llamado, en vez de amenazar, busque alternativa de solución en beneficio de nuestros estudiantes. ¿Qué estamos planteando, Rodolfo? Nosotros planteamos un plan de reducción de infraestructura educativa a corto, mediano y largo plazo. Ya nuestros estudiantes no pueden permanecer en esas aulas totalmente deterioradas en su gran mayoría. Estamos planteando un plan de alimentación idónea para nuestros estudiantes, inicial, primaria y segunda. El Cali Warma, uno que ahí tiene que haber una investigación seria, en algunos lugares, como dicen, solamente dan huevo duro, en otros los bizcochos y las galletas que ya ni los mismos estudiantes desean comer. O sea, ahí hay que traer, es una inversión del pueblo y que debe haber un seguimiento adecuado y una investigación exhaustiva. Pero además, Rodolfo, miren, ha habido un nombramiento de cerca de 75 mil maestros recientemente. Esos maestros no han cobrado escolaridad y la escolaridad es un legítimo derecho. Y pedimos que se le incluya y se le reconozca. Había un ofrecimiento de un bono de 380 soles que nosotros también firmamos el año pasado en el convenio. Eso debieron pagarnos en el primer trimestre, no nos han pagado. Hemos planteado, hemos acordado con la ex ministra de Educación que debería haber nombramientos anuales para reducir la brecha entre nombrados y contratados. No se está ejecutando. Ascenso de escala. Ellos siempre promocionan la meritocracia y todo lo demás. Por lo tanto, los maestros quieren ser evaluados para que asciendan su escala, porque ascendiendo mejora en cierto modo su remuneración. Hacen evaluaciones en función a vacantes y no en función a los aprobados. Y yo creo que se merece el respeto a los docentes y auxiliares. Y estamos planteando también el incremento de remuneraciones. Miren, el Congreso el año pasado negó nuestras remuneraciones. Este año ha recibido más de 250 millones de parte de Irina Boluarte para despilfarar el dinero del pueblo. Y encima se ha incrementado su remuneración de 6.000 a 11.000 con el cuento de que el costo de vida se ha elevado. Y para los pobres maestros, los auxiliares, que ganan prácticamente una miseria, nos dan la espalda, no les interesa en absoluto solucionar el problema. Hay el compromiso del gobierno definitivamente en que deberíamos llegar al 2026 a una UIT. La UIT está a 5.150. ¿Cuánto estamos ganando? Un promedio de 3.000 soles los maestros. Y por lo tanto, este año sí o sí, el gobierno tiene que hacer denodados esfuerzos para que se incrementen las remuneraciones de tal modo que al 2026 por lo menos estemos cercanos a una UIT. Bueno, en 5 años los congresistas, o sea, un congresista en 5 años va a percibir en promedio cerca de 2 millones de soles. Uno. Uno. Y lastimosamente no hace nada a favor de las grandes mayorías a favor del pueblo, ¿no? Están de espaldas. Por eso que el descrédito y obviamente, digamos, el rechazo que le da la población al legislativo. Pero el rechazo se percibe en los sondeos o en las encuestas. No se percibe en la calle, o yo estoy equivocado. Lastimosamente ha habido algunos inconvenientes. Sin embargo, nosotros estamos haciendo el llamado a los padres de familia, a las diversas organizaciones, porque esto no solamente es por nosotros. Miren, están abandonados nuestros estudiantes de hace muchísimos años. El gobierno y el Estado no ve con ojos de prioridad a la educación. Con un mínimo de lógica, los padres de familia tendrían que respaldar al SUTEP, a los profesores. Con un mínimo de lógica, porque finalmente lo que ustedes mencionan, infraestructura, deserción escolar, la alimentación de los chicos, etc., justamente es un problema directo de los papás respecto de sus hijos. Pero parece ser que ellos se ponen al margen. En esta ocasión creo que no, Rodolfo. Los padres están tomando conciencia. ¿Sí, usted cree? Uno, que los padres no quieren una huelga, dicho sea de paso. Por eso pedimos al gobierno tomar en serio la educación para sentarnos y buscar alternativas de solución. Pero sí apoyan este paro, porque definitivamente venimos también de una pandemia. Este paro no es de ahora. Nosotros, reitero, el 14 de julio del año pasado le hemos indicado que estos son los acuerdos, no lo han incluido en el presupuesto general de la República. El año pasado también hicimos un paro. Hemos venido luchando en horarios alternos para no interrumpir las clases con nuestros estudiantes, porque hay un compromiso. Pero hasta ahora no vemos solución a nuestras demandas. Eso quería plantearle. Por ejemplo, han iniciado hoy día, como lo estamos comentando, los trabajadores de E-Salud, una huelga indefinida. Y por lo menos desde ayer han empezado a conversar. Los directivos de salud los han convocado a una mesa de trabajo, están conversando, siguen dilucidando en estas horas, etc. ¿Está pasando eso en el caso de los profesores? ¿El Ministerio de Educación, en este caso el ministro Quero, los ha convocado para dialogar? Bueno, hemos conversado con el ministro Quero, nos hemos reunido el día 6 de abril y le hemos indicado, señor ministro, estas son nuestras demandas. Son 11 puntos lo que hemos venido planteando, son acuerdos que hemos tenido el año pasado en el convenio colectivo, ha habido un cambio de ministro, pero no ha habido un cambio de gobierno, por lo tanto nosotros pedimos voluntad política, le hemos dicho, para buscar alternativas de solución. Él se ha comprometido en encaminarnos, por eso que es importante que definitivamente el día jueves 23 que vamos a ir al Ministerio de Educación nos dé buenas noticias. Sin embargo, Rodolfo, un poco que nos incomoda, porque empieza a amedrentar a los docentes, empieza a reunirse con sus funcionarios en cada región, en vez de buscar alternativas de solución o canalizar la problemática. Pero usted está especulando, o le han dicho, usted tiene la evidencia de que Quero está, digamos, por un lado tratando de negociar con ustedes buenamente y por otro petardeando el tema. No, sí tenemos evidencias que en muchas, casi en todas las regiones están yendo prácticamente sus funcionarios a reunirse con los directivos, están sacando diversos oficios, amenazando, coaccionando prácticamente a los directores regionales para que estos informen que se les va a descontar que esto, que lo otro, una serie de situaciones. Nosotros, y el Magisterio Nacional no tiene miedo a los descuentos. Sabemos que nos van a descontar, pero a pesar de ello, vamos a ir a esta medida de lucha. Pero además también, se viene reuniendo con algunos sindicatos totalmente minoritarios, con algunas organizaciones que nosotros consideramos cadáveres, que no representan ni a su sombra, y nadie los sigue. Nosotros le decimos, señor Ministro, esa estrategia no es la más adecuada. La estrategia correcta es sentarse con nosotros, pero no solamente para dialogar, sino para que nos plantee alternativas concretas en beneficio de la educación pública de nuestros estudiantes y las reivindicaciones de los docentes y auxiliares de educación, que es una necesidad urgente. Señor Velázquez, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, Rodolfo. Muy gentil. A ustedes, amables televidentes, también por seguirnos. Nos vemos mañana. Permiso.